Creí que esta era una etapa más que cerrada de mi vida, que no iba a volver, pero no. Revivió cuando nadie lo esperaba. ¡Buenas, compradoras inteligentes! Bienvenidas un día más al canal o bienvenida al canal Si Sos Nueva. Mi nombre es Abus y hoy tenemos un Fashion News especial porque vamos a enfocarnos en Barbie, Balmain y en esta colaboración de la que tanto se está hablando. Normalmente en los Fashion News tocamos varios temas que están sucediendo en el mundo de la moda pero hoy quería que nos enfocáramos en esto puntual y que compartamos opiniones al respecto. Siempre con respeto, siempre animando a la reflexión, compartir qué nos parece a cada una porque estoy segura que todas tenemos algo que decir respecto a Barbie. Desde la experiencia personal creo que todas tuvimos, jugamos con Barbie. Sé original, sé imitación, pero Barbie en fin. No importa, el tema es que este tipo particular de muñeca representó nuestra infancia. Resulta que Balmain y Barbie se unieron. Crearon 50 piezas juntos para romper con problemas sociales como el género y el racismo. El director creativo de Balmain dijo que quiso dedicar su última colección al juguete de su infancia y quién puede culparlo. A ver, yo reconozco que cuando lo vi me brillaron los ojos y dije ¡Wow! Es todo lo que habría querido de pequeña poder vestir como Barbie. Y además estamos hoy acá hablando del tema, así que emocional y comercialmente la jugada es un éxito, al menos de momento. La combinación de la colección muestra un juego excelente entre diseños y estampados muy Balmain en el color predilecto de Barbie, el rosa. A su vez, no hicieron una colección super girly como era Barbie en sí, en sus inicios, sino que tiene fuerzas, tiene hombreras marcadas, tiene cierta estructura. Mezcla muy bien lo femenino de Barbie con la fuerza de Balmain. Es una combinación perfecta. Como con este vestido, por ejemplo, con el clásico estampado Balmain con hombreras, pero en rosa. Con un blazer a rayas en rosa y blanco que es soñado definitivamente, literalmente salido del armario de Barbie, como en los bolsos, que son bolsos de muñeca. Tanto el rígido como el mini, que ahora sí tiene razón de ser. El bolso mini como de muñeca que, siempre lo dije, es para lo que servían. O el bolso hobo, por ejemplo, que la puedo ver a Barbie usando ese bolso. O a mí, a mi yo chiquita, queriendo usar ese bolsito rosa. El traje de baño entero y esos botines, o sea, qué más decir, es Barbie 2022, totalmente a la moda. Hoy no me compraría esos botines, pero si me preguntabas, 15 años atrás, me habrías encontrado dejando todos mis ahorros ahí puestos. Sobre la colección, Oliver, el director, decía, no es solamente el sueño de un diseñador, sino que es el sueño también de un niño que de pequeño no lo dejaban jugar con muñecas. Le decían que no podía jugar con muñecas. Que hoy pueda crear una colección con Barbie demuestra, según lo que decía él, cómo ha cambiado el mundo y lo bien que se siente esto de ser libre sin ser juzgado, de poder ser libre sin que te juzguen. Con esto definitivamente confirmamos que la moda comunica más que nunca, que se dejó de usar simplemente como algo banal y se usa hoy para dar mensajes poderosos como este. Los niños también podemos jugar con muñecas. Ser libres, no ser juzgados, etcétera, etcétera. Y si bien cada día está más claro que la moda dejó de ser algo superficial para pasar a ser una comunicación no verbal, me gusta remarcarlo. Porque creo que todavía necesitamos recordarlo de tanto en tanto. Hasta acá me encanta la idea que tuvo el diseñador de hacer esta colección conjunta con Barbie para dar este mensaje. Lo que me quedó haciendo ruido y por lo que quería que charlemos es porque Barbie, por mucho que la amé y tenía muchas de ellas, fue la encargada de establecer el canon perfecto de belleza para miles de jóvenes durante décadas, generando un deseo por un cuerpo, un pelo, un rostro perfecto que era terrible. Me acuerdo de ver noticias de gente que se operaba para ser como Barbie y Ken. Eran un poco como el Instagram del momento. O sea, la perfección estaba en estos juguetes puntualmente. Incluso hoy hay gente que sigue intentando ser la réplica viviente de Barbie o Ken. Alguna que otra noticia seguimos encontrando. Barbie siempre fue una declaración de intención, desde su aspecto físico, las profesiones que poco a poco empezó a tener cuando las mujeres empezaban a tener más presencia en el ámbito laboral. Y por supuesto, en la moda. En qué vestir, qué está de moda y qué no. Ya usó el new look de Dior, por ejemplo, se vistió de Versace y ahora se viste de Balmain. Y esto va a seguir. Las marcas, además, encuentran en Barbie un arma muy potente porque llegan a la generación que creció con ella, o sea, a todas nosotras, y es una buena vía de entrada para las nuevas generaciones. Lo mismo pasa con Versace vistiendo a los Sims, Gucci con Snoopy o Inditex recreando el estilo Sailor Moon en Verska. Para todo lo que es parte de las nuevas generaciones. Pero, volviendo a Barbie, es cierto que en el último tiempo la compañía sí se actualizó. Trayendo la diversidad a sus muñecas se amoldaron a la realidad porque siendo realistas fueron muy precavidos para sumarse, como que fueron como el Victoria's Secret de los juguetes. Se sumaron a la ola cuando ya no quedaba otra. Era sumate para seguir en el mercado o quedate fuera. Entonces, en este momento encontramos, además de la Barbie original, la Barbie curvy, la Barbie petite, alta, la que tiene vitíligo, etcétera, etcétera. Pero, todas siguen siendo diversamente perfectas. De hecho, hay un video que encontré buscando información sobre este tema que quería ver si alguna psicóloga había hablado del tema al respecto y encontré un video donde pasan a la vida real las dimensiones de Barbie y es tremendo porque son muy irreales. Claro que, con la caricatura, no se nota que es tanta la diferencia, pero si lo llevas al plano real, ahí es donde choca, donde impacta. De hecho, encontré psicólogas hablando del tema. No son documentos así en específico como un estudio que hayan hecho al respecto y demás, por eso no los pongo acá, pero encontré simplemente comentarios de psicólogas que decían que el jugar con muñecas tan perfectas genera en muchas ocasiones problemas de autoestima. Sobre todo cuando llegamos a la adolescencia, porque, claro, nuestra piel, nuestro cuerpo, nuestro pelo, todo está cambiando y está lejos de sentirse y de que nosotras lo notemos como perfecto. Es un momento de mucha vulnerabilidad donde nos sentimos muy imperfectas en prácticamente todo y tenemos como comparación a esta muñeca ideal con la que jugamos toda nuestra infancia. Entonces, remarcaban la importancia de que la empresa comenzara a sacar otros modelos de Barbies y no solo la original, pero otros modelos reales, no esta diversidad perfecta de la que hablaba recién. Eso es lo que me genera confusión y lo que quería hablar con ustedes a ver qué opinaban, porque puede que yo lo esté de pronto sobredimensionando y que ustedes me digan no pasa nada, es Barbie, disfrútalo y ya está. O que me digan yo no me comparé nunca con Barbie o la marca todavía podría trabajar más en sus diseños y en lo que comunican. Me parece que puede haber muchas opiniones diferentes al respecto, por eso quería traer este tema para que lo charlemos. Yo no siento haberme comparado con Barbie nunca en mi infancia, pero no lo sé, o sea, era una niña, entonces el concepto de comparación quizás todavía no lo tenía o no lo entendía como tal. Por lo que puede ser, seguramente sea, que el ver y jugar con la muñeca constantemente me haya influenciado en algún sentido que yo no lo sé, que no tengo ni idea, que no haya sido algo consciente. Eso me sucede con Barbie por Balmain. Me despierta un sentimiento de la infancia, un recuerdo precioso. Pero por otro lado, estamos en un momento tan importante en cuanto a generar por fin un estándar de belleza mucho más abierto y sano que no sé si es el momento de esta jugada. No sé si estamos preparadas para ver a Barbie ahí de nuevo arriba y recordándonos que tenemos que ser así de perfectas siempre, 24-7. Con un pelo increíble, siempre buena cara, siempre sonriente, siempre espléndidas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Entre Barbie Balmain o solo de Barbie? Si nos querés contar, la idea es eso, que conversemos, que charlemos siempre apuntando la reflexión. Porfa, que este es un grupo de mujeres precioso que queremos que se sigan manteniendo así. Espero que te haya gustado, que le hayas dejado un like a este video. Si sos nueva, suscríbete y toca la campanita para enterarte cuando hay nuevo video en el canal. Gracias como señor por estar ahí. Te mando un besazo enorme. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete!